Enamorándonos se convirtió en el programa favorito de millones de mexicanos. Desde su primera emisión en 2017 se consolidó como uno de los que tienen mayor rating en la televisión mexicana y televisión azteca lo sabe. Por esa razón, la televisora busca mejorar día a día su transmisión y de esa forma seguir siendo el consentido de las familias de México. El programa ha contado desde sus inicios historias de amor llenas de polémicas, alegrías, tristezas, peleas, llantos, celos, y hasta situaciones íntimas. No obstante, Enamorándonos sufrió uno de los cambios más importantes en su corto tiempo al aire, pues Magda Rodríguez, la ex productora del programa, decidió dejar el reality y cambiar a la televisora rival, Televisa. Desde ese momento, Enamorándonos busca mantenerse en el gusto de sus millones de televidentes y en el camino para encontrar la fórmula correcta. Decidió incluir un nuevo tipo de amor. Carmen Muñoz está a favor de que se incluyan historias de amor entre personas homosexuales. La propuesta de incluir a personas homosexuales surgió después de que Carmen Muñoz expresó ante los ejecutivos de Televisión Azteca su deseo por que el programa fuera incluyente y tuviera más diversidad. Me encantaría contar historias de amor incluyente, creo que en estos tiempos eso es lo que pide la gente. No sé en qué tiempo se pueda hacer, pero ya verás que esto puede suceder.Asimismo, la conductora señaló que los mismos televidentes y usuarios de Internet, se lo pidieron en las redes sociales. Me escriben mucho que es tiempo de contar historias de amor incluyente y yo estoy de acuerdo, los productores también están interesados en estas historias. Con esta noticia, Enamorándonos podrá abrir sus puertas a nuevas historias de amor que incluya a personas del mismo sexo. ¿Qué te parece esta decisión?